La plataforma queda abierta para que después del 17 se puedan seguir inscribiendo. El 18 se inscribe a Sonora, pero también está abierta para Sinaloa. Y el 19 está abierta ya para Coahuila, las ciudades que les mencioné, pero también sigue abierta para Sinaloa y Sonora. Los paquetes se van a entregar a partir del 24 de agosto en la tienda donde se hizo su registro. El padre de familia tiene que presentar la curva del alumno o el folio que les va a dar la página y checar con cada tienda los horarios de atención para la entrega de los paquetes.